El incendio de gran magnitud arrasó con el mercado de la terminal en la madrugada de este martes. El incendio inició alrededor de las 2.30 de la madrugada por un cortocircuito, informó el vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandual. Las malas condiciones en la infraestructura del mercado en la tomatera y la falta de una red de hidrantes fueron las causas para que las llamas consumieran el lugar. Según la Policía Nacional Civil, el primer y segundo nivel del mercado quedaron completamente devastados, lo que suma unos 500 millones de quetzales en pérdidas. A pesar de que los bomberos municipales y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios combatieron el siniestro desde tempranas horas, Cecilio Chacaj, de ese cuerpo de socorro, reiteró que la falta de hidrantes dificultaron su trabajo y contribuyó a la propagación de las voraces llamas. Los propietarios de los diversos comercios, tanto formales como informales, se presentaron al lugar en el afán de rescatar su mercadería. Algunos de ellos, e incluso la Policía Municipal de Tránsito, se sumaron a los esfuerzos por sufocar las llamas. De acuerdo con un experto consultado por Emisoras Unidas, esa zona de comercio es amorfa y los mismos comerciantes contribuyen al desorden. Además, la falta de cultura para proteger los bienes y los requisitos para adquirir un seguro contra daños hacen que las pérdidas sean irrecuperables para los locatarios. Iglesias Encima en mi voto, ya. ¡Gracias!